Imagínate un México donde la prioridad sea el respeto a la dignidad de las personas. Donde las mujeres y los hombres trabajemos juntos y colaboremos para fortalecer el país. Imagínate el ejercicio de un humanismo pleno, donde la libertad y la inclusión sean parte de nuestra vida. Imagínate una sociedad donde todos seamos humanistas. Trabajemos juntos por este México que tanto queremos. Partido Humanista.